Ya estamos en comunicación con el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenido a Telenoche. Gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Queremos saber cuál es la situación de Paraná, obviamente reflejándolo desde el Hospital San Martín, en torno a la ocupación de camas de terapia intensiva y de los contagios. ¿En qué situación los encontramos? Bueno, la situación de terapia, siempre digo lo mismo, es muy dinámica, es muy cambiante. Es cierto que hemos tenido cierto alejamiento del colapso en esta última semana, pero no nos sobra nada. Esa es la verdad. Y a veces se producen internaciones de golpe y en un margen tan estrecho, a veces eso complica la cosa. O sea, no se olvide que nosotros recibimos también pacientes de alta complejidad de otras patologías que no son COVID. Y lo que no hay que olvidar es que estamos hoy reconvertidos en un hospital COVID, en un 60 o un 70%, le diría, con mucha disminución de la tensión restringida a la urgencia y alguna demanda espontánea que tenemos que determinar cuán urgente es en las otras patologías. El marcador es que nosotros tenemos en el piso expandido nuevamente el hospital hacia la internación de COVID de pacientes moderados a severos que rápidamente se transforman en pacientes críticos en un porcentaje determinado para lo cual nos lleva a una dinámica muy acuciante que se produce en cualquier horario, en cualquier momento, para poder evitar colapsar y poder brindar la asistencia que requiere cada paciente. Pero uno de los marcadores que tenemos, yo lo escuchaba al doctor Burló recién con respecto a las consultas, y uno de los marcadores que tenemos es el porcentaje de positividad en la consulta que tenemos en la guardia y en la puesta respiratoria, que son consultas espontáneas donde el paciente, no lo vamos a buscar, acude porque siente que le pasa hábito. Y ese porcentaje de positividad sigue elevado, yo coincido con el doctor Burló, sigue indeseadamente elevado en un 60%, 55%, cuando hemos estado en valores del 13%, 20%, con un promedio de consulta entre 160 y 170 pacientes por día. Vale decir que de eso, si nosotros tenemos calculados aproximadamente en ese número de consulta, que 80 pacientes por semana de esos van a ser pacientes con factores de riesgo, es decir, susceptibles de tener una manifestación modelada de la enfermedad que requiere internación, todavía seguimos en un nivel que nos gustaría que sea menor. Claro, sin dudas tenemos que seguir insistiendo entre todos, colaborar entre todos para evitar la propagación de esta enfermedad, disminuir todo lo posible la circulación para colaborar en que no colapse este sistema. Específicamente se hablaba en un principio frente a esta segunda ola que para principios de junio se iba a dar el pico de contagios y también de internación. ¿Estamos todavía en ese pico? ¿Lo hemos pasado? ¿En qué situación nos encontramos y es posible definirlo? Bueno, eso ocurrió teóricamente para definir que uno está en un pico tiene que tener una disminución sostenida de por lo menos tres semanas. Veamos qué pasa en esta semana. Es cierto que en estas últimas dos semanas los casos vienen disminuyendo y por lo tanto parecen haber dejado atrás el pico, ese pico entre comillas, hace dos semanas. Tenemos que ver qué pasa esta semana con el aumento del frío y con el rebrote. A veces esto se presenta con siete días de demora. Fíjese lo que pasó en Gran Bretaña, que en tres días tuvieron un pico inusitado que no habían tenido en todo el mes previo o en los dos meses previos. Entonces, eso es difícil de predecir, pero es cierto que hay una baja sostenida en estas últimas dos semanas que para que se haga definitiva y nos permita sacar alguna de las zonas de la provincia de la situación de alto riesgo o en el departamento Paraná de alarma epidemiológica, necesitamos tener la consustanciación de ese pico en esta última semana. De esa bajante, perdón, en esta última semana. Por último, ya se está hablando por estas horas de la tercer ola que llegaría a la República Argentina. Se está arbitrando todas las medidas para evitar la llegada de estas nuevas cepas o variantes que están generando muchas complicaciones a nivel mundial. ¿Es inminente? ¿Vamos a transitar sí o sí una tercer ola? ¿O, bueno, esto también es difícil poder anunciarlo o preverlo a la distancia? Bueno, es difícil pensar que eso no ocurra cuando nos ha ocurrido con todo el resto de las variantes. La variante Delta en Gran Bretaña ha mostrado una voracidad increíble, incluso comparada con su propia variante que inicialmente produjo una andanada de casos enormes en muy poco tiempo. Es difícil pensar, por más que uno cuide las fronteras y demás, que esto no se vaya a filtrar en nuestro país. De hecho, ha ocurrido con todas las variantes, excepto la sudafricana, que afortunadamente no ha tenido un impacto todavía demasiado importante. Pero esta variante es una variante realmente de preocupación, presenta tres mutaciones adicionales a la variante británica, lo que le da un aumento de su contagiosidad, y por lo tanto nosotros estamos muy alerta y trabajamos todos los días para prepararnos para eso. Doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, le agradecemos como siempre toda la información que nos suministra, y bueno, como lo decíamos hoy, a seguir insistiendo entre todos de cuidarnos y de colaborar para que el sistema no colapse y que todas las personas puedan recibir una buena atención de salud en este contexto de pandemia. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches.